Vete ya Vete ya, que me desesperas Vete ya, tú no me comprendes Vete ya, solo en ti piensas Vete ya, tú no me conoces Vete ya, tú no me conoces Vete ya, tú no me conoces Así Vete a donde quieras Vete ya, pero no vuelvas Vete ya, tú no me comprendes y jamás morrán.